¿Qué es el S.A.P. Executive Summit en la ciudad de Medellín? El tema que nos atiende hoy se llama negocios en vivo. Es un nuevo concepto que va un poco más allá de negocios en tiempo real. Estamos tal vez acostumbrados a cómo se manejaban los negocios en tiempo real, cómo tomábamos información de los sistemas que se manejan dentro de la compañía, dentro de su ecosistema, en las redes sociales, etc. y cómo potenciamos esa información. Sin embargo, los negocios en vivo son negocios en tiempo real, pero que además de sacar el provecho de tener acceso a esa información, lo que hacen es prever, analizar y sacar provecho de esa información para tomar decisiones y tomar acciones específicas en un momento instantáneo. Es decir, aprovechan la información para actuar de acuerdo al análisis que hacen. Para S.A.P. los negocios en vivo son nuestra visión sobre compañías digitales eficientes. Para esto tenemos una plataforma de innovación que hemos llamado S.A.P. Leonardo, que lo que permite a las compañías es sacar el mejor provecho de su infraestructura actual y prepararlos para el mundo digital con múltiples tecnologías como Machine Learning, como Inteligencia Artificial, como Blockchain, etc., que les permiten sacar provecho de estas tecnologías emergentes para impactar positivamente su negocio y generar también un impacto positivo en la sociedad, en las comunidades en donde operan. S.A.P. Leonardo es una plataforma de innovación. Es la manera de conectar inteligentemente personas, cosas y negocios. Es la manera en que S.A.P. brinda a las compañías la manera de traer innovación a través de tecnología y a través de todos sus procesos. Es la manera en que nosotros como usuarios, como usuarios de tecnología, podemos conectarnos con esa tecnología de una manera mucho más fácil y a través de estas tecnologías disruptivas como las que maneja S.A.P. Leonardo, como son Blockchain, Machine Learning, Internet de las Cosas y Big Data, podemos hacer uso de esa tecnología para beneficio de las empresas y para beneficio de cada uno de nosotros. Un ejemplo concreto para trabajar con S.A.P. Leonardo puede ser utilizando tecnologías como Blockchain. Un caso de uso es, pensemos en nosotros como ciudadanos, que tenemos nuestra historia clínica. Y nuestra historia clínica, siempre que vamos a donde un médico o a una clínica, tenemos que llevar o pedir en otro lado la historia clínica, cuando eso es algo que nosotros deberíamos tener con nosotros. Con tecnologías como Blockchain podríamos tener nuestra historia clínica guardada, totalmente encriptada, para que en el momento que nosotros quisiéramos pedir una cita con otro médico o con otra clínica, compartamos esa información, ellos descarguen esa información, tomemos nuestra cita, el médico nos va a llenar, digamos que la planilla de la consulta que tuvimos, volvemos a guardar esa información y a través de Blockchain tenemos nosotros nuestra historia clínica y no la tenemos repartida en diferentes lugares, como por ejemplo nosotros vamos a diferentes clínicas y recoger toda esa información. En este recorrido nos encontramos a Charlie, quien se ha convertido en el mejor amigo de Edgar y Edgar nos va a contar por qué. A Carlos se invitó a conocer a Charlie, básicamente Charlie ¿quién es? Pues Charlie se convirtió en mi mejor amigo para hacer mercado, la verdad. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta ir a la tienda y me gusta tener las cosas de una manera rápida y sencilla. Entonces les cuento un poco. Si miramos acá a la izquierda, pues ¿qué tenemos? Tenemos mi Facebook Messenger y básicamente es un amigo que yo agregué a Facebook. Entonces ¿qué quiero hacer con Charlie? Pues básicamente quiero entrar a comprar y ver qué productos me puedo ofrecer. Entonces si entro con Charlie, ¿qué voy a ver? Lo primero que todo le voy a preguntar, ok, señor Charlie, ¿qué es lo que puedo hacer con usted? Entonces, él me va a dar un montón de opciones o diferentes opciones que podría realizar con él. Opciones como, obviamente, comprar productos, entender el estatus de mis órdenes o entender más bien, ok, cuáles son los tickets o problemas que he tenido con la empresa de Charlie. En este caso, voy a preguntarle por alguno de los productos que necesito para mi desayuno. A mí me encanta el cereal, entonces le vamos a preguntar por la leche. Entonces, aquí vamos viendo las diferentes categorías de leche que me puede ofrecer Charlie. Entonces acá vemos, condensada, homogenizada, leche fresca. En este caso vamos a mirar la leche fresca y vamos a ver los diferentes productos que puede entregar. Entonces acá tenemos las diferentes categorías o los diferentes productos a los cuales podría acceder. Vamos a agregarle al carrito y vamos a seguir comprando. Otro tema súper relevante para mí es entender qué descuentos o qué beneficios podría tener yo por ser un cliente especial dentro de la tienda de Charlie. Entonces vamos a preguntarle efectivamente qué descuentos o qué beneficios me podría entregar a mí. Entonces, Charlie, ¿cuáles son esos diferentes descuentos? Básicamente lo que él está haciendo por detrás es mirar en el catálogo que se relaciona a mi perfil de usuario cuáles son los productos que podrían tener un beneficio en precio para mí. En este caso podemos ver diferentes frutas, las cuales yo podría entregar o podría más bien acceder a través de mi carrito de compra. Vamos a agregar las frutas y vamos a seguir comprando. Finalmente, lo último que yo quisiera agregar para mi desayuno es el cereal. Entonces vamos a decirle, Charlie, ¿qué cereal tienes para mí? De nuevo, Charlie me entrega las diferentes categorías de cereal a las cuales yo podría acceder basado en ese conocimiento que tiene de mí como cliente. Al agregarlo, lo que voy a hacer ahora es pasar al proceso de compra. Entonces simplemente le doy comprar e inmediatamente va a jalar todo el conocimiento que tiene de mí para poder ejecutar esa compra. Conceptualmente nosotros utilizamos el aeropuerto como un espacio donde se agrupan muchos negocios. En ese espacio común tú tienes negocios de retail, tienen negocios logísticos, tienen negocios de seguridad y por eso lo utilizamos para reflejar el impacto que tienen este concepto de innovación y transformación digital en las organizaciones. Fundamentalmente, ¿qué quisimos expresar? Las capacidades analíticas, las capacidades de innovación a través de Leonardo, las capacidades de Internet of Things y Machine Learning y a partir de ahí ayudar a esta estructura organizacional que tiene diferentes negocios a ser más eficiente y por ende más rentable. Las tiendas, las tiendas en el duty free, es un negocio de retail, si tú tienes información en tiempo real que le permite a las tiendas saber qué vuelo está llegando y cómo actuar y cómo tomar decisiones para que puedas atraer de una manera más efectiva a los clientes, acaba de aterrizar un vuelo de Japón. Los japoneses tienen unas peculiaridades a nivel de consumo, están muy interesados por los artículos de lujo, por ejemplo. Entonces, como yo sé que aterrizo un avión que viene de Japón, lo que puedo hacer es enviarles mensajes con campañas promocionales sobre esos artículos de lujo en japonés. ¿Qué les permite a ellos eso? Sentirse identificados, sentir que les están pasando un mensaje a ellos mismos y de esta manera poder hacer una compra que al final va a redundar en más ingresos para estos retailers. Imagínense que ustedes están llegando a nivel de concepto de realidad aumentada imagínense que está llegando un avión y que yo como operador de la operación logística del aeropuerto puedo con un celular apuntar al avión y tener información al respecto. Es decir, él me va a decir qué cantidad de combustible consumió, si todos los indicadores de seguridad del avión están correctos, si todos esos indicadores me permiten considerar que el avión está listo para poder iniciar otro vuelo, que me indique la capacidad de almacenamiento del equipaje. Ese tipo de información de alguna manera me permite tomar decisiones pertinentes y en tiempo real acerca de la operación del aeropuerto y de la seguridad del avión.